Hermanos visitantes, nobles y dignos, caminantes, reciban de esta tierra unida la más cordial bienvenida, reciban de esta humilde comunidad el calor, la paz y la fraternidad, sienten si quieren un momento nuestra alegría y agradecimiento, han llegado a nuestro pueblo como Dios mandara del cielo, por eso les digo sin recelo, gracias por pisar este suelo que no sea la primera ni la última, rogaremos a la Virgen Altísima que su apoyo sea otra vez, aún más grande como la misma sincillez, gracias. La Virgen Altísima 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 La Virgen Altísima